La SIJIM practicó la inspección técnica al cadáver de una persona de sexo masculino quien fue hallado tirado en la vía pública con varias heridas producidas con arma blanca en el sector del barrio de invasión tierra prometida de Valledupar. El cuerpo fue avistado por habitantes del sector quienes dieron aviso a las autoridades. El cadáver que permanece sin identificar fue trasladado hasta la morgue de vecina legal para la necropsia de rigor. La Policía Nacional inició la correspondiente investigación a fin de esclarecer el homicidio.